hola bienvenido a tu canal cocinando con pati mi nombre es pati y hoy vamos a preparar unas ricas manitas en salsa verde que las puedes acompañar con arroz o con frijoles recién cociditos como tú gustes empecemos los ingredientes son un kilo de manitas de puerco un manojo de cilantro una cucharada de sal una pizca de pimienta molida una pizca de comino dos chiles serranos un cuarto de cebolla dos dientes de ajo y 300 gramos de tomate empecemos mire como verán aquí ya tenemos nuestras manitas cocidas las cocimos en un litro de agua le pusimos tres hojitas de laurel media cebolla dos dientes de ajo y la cocieran muy bien después la la sacamos y las lavamos ahora si seguimos ponemos a hervir tres cuartos de agua y le vamos a poner los tomates que ya tenemos peladitos y muy lavaditos y los dejamos cocer durante diez minutos que no estén muy cociditos que estén a medio cocer para que así salga buena nuestra salsa que vamos a licuar ya han pasado diez minutos desde que se cocieron nuestros tomates ahora lo que vamos a hacer es ponerlos en la licuadora le vamos a poner el cilantro le vamos a poner el diente de ajo el comino y la pimienta vamos a echarle una tacita de agua y vamos a licuar durante dos minutitos listo ya tenemos licuado nuestra salsa ahora vamos a poner un sartén en la lumbre y le vamos a poner la salsa y le vamos a dejar que hierva unos cinco minutitos para luego ponerle nuestros manitas de puerco mire ya empezó a hervir nuestra salsa y le vamos a agregar nuestros dos chiles serranos si usted quiere que sus salsitas que sus manitas en la salsa verde piquen cuando usted licue los tomates con el cilantro el ajo usted póngale los los chiles verdes en la licuadora y los licúa y así es como le va a quedar picocito yo en mi caso se los voy a poner aquí para que se cozan para que agarre un poco de sabor pero no los licue porque no quiero que me salga picoso pero en su caso a su gusto si usted gusta que su comida pique un poquito entonces le agregamos los chiles en la licuadora seguimos en este momento que suelta el hervor completamente le vamos a agregar nuestras manitas lo mezclamos completamente le ponemos la cucharadita de sal lo volvemos a mezclar lo dejamos que se cocine durante 10 minutos continuamos miren así es como nos quedó nuestras ricas manitas en salsa verde si te gustó este vídeo dale like comparte y suscríbete a nuestro canal me ayudarías mucho hasta luego bye